Vamos a darles un pequeño resumen, un pequeño informe de lo que estamos haciendo al frente de la gubernatura de Michoacán, con mucho ánimo, con mucha esperanza. Esta fue una semana de verdad muy buena, muy productiva. Número uno, logramos conjurar la huelga en Arcerol Mittal. Recordemos que Arcerol Mittal, lo que antes era Sicarza, es la principal industria de Michoacán. Genera aproximadamente 8 mil empleos. Se fue a huelga y, bueno, actuamos de inmediato. Se resolvió en menos de 24 horas esta huelga, un tema histórico, y se resolvió, hay que decirlo, a favor de los trabajadores. Van a recibir los trabajadores mineros de Lázaro Cárdenas sus utilidades de manera íntegra. Esa es una muy buena noticia, es parte de la Cuarta Transformación. Hacerle justicia a los trabajadores, la redistribución de la riqueza a través de este mecanismo. Yo agradezco al senador Napoleón Gómez Urrutia, al sindicato minero, su disposición, pero también al director general de Arcerol Mittal, a Víctor Cairo, porque la empresa fue fraterna, fue solidaria, y vamos a tener una muy buena economía en el puerto y la ciudad de Lázaro Cárdenas. En segundo lugar, en Guadalajara nos reunimos con la concesionaria de la autopista de Occidente, RCO, y un tema histórico, 7 mil millones de pesos van a invertir en la autopista de Occidente, pero lo más importante, van a construir dos autopistas más que van a alimentar a esta gran vía de comunicación. Ya se está modernizando el tramo de ecuandureo La Piedad, donde se van a invertir 2 mil millones de pesos. Pronto estaremos recorriendo esa obra. También se va a hacer la autopista Citácuaro-Marabatío, ahí son aproximadamente 4 mil millones de pesos, y también se va a rehabilitar la autopista de Occidente en el tramo Panindícuaro-Sinapecuaro, mil millones. Entonces, esta inversión es de verdad histórica, desde que se construyó la autopista de Occidente, no se había invertido esta cantidad de recursos, ni tampoco se había ampliado a otros ramales la misma autopista. Todo nos fue muy bien, aquí estamos con Demetro Zodi, que es el director general, con toda la disposición, y de verdad muy contentos por estas obras de infraestructura que se van a hacer para el beneficio de las michoacanas y los michoacanos. También, tres, seguimos con la política del buen vecino, avanzamos, firmamos convenio con nuestra amiga Evelyn Salgado, por aquí lo tenemos, bueno, ya firmamos convenio con Jalisco, con Colima, con Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero. A ver si podemos ver, ahí estamos con Evelyn Salgado, firmando, es la gobernadora de Guerrero, con mucho gusto colaborando entre estos dos estados hermanos, Michoacán y Guerrero. Y también, otro tema, a paso firme, seguimos avanzando con el traslado de las oficinas nacionales del Seguro Social. Por ahí había quien decía que el Sindicato Nacional del Seguro Social se iba a oponer a ese traslado de las oficinas nacionales, y no, nos reunimos con el doctor Arturo Olivares, es un médico pediatra, nicolaita, estudió medicina en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, originario de Uruapan, es paisano de nosotros, y nos ofreció, que ya está tramitando, habilitar mil nuevas plazas administrativas sindicalizadas para traernos el Seguro Social, las oficinas nacionales del Seguro Social a Michoacán. Yo un reconocimiento le quiero dar especial a nuestro paisano, al doctor Arturo Olivares, que mostró una disposición absoluta a este gran proyecto, en beneficio no nada más de Morelia, sino de todas las michoacanas y michoacanos. Invitamos al doctor Olivares, nos va a acompañar próximamente aquí en Morelia, para hacer el anuncio oficial de esto que estamos trabajando, con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y bueno, por último, que es muy importante el tema de la seguridad, se recuperó el tránsito libre ya, libre tránsito entre Ario de Rosales y La Huacana, había barricadas todavía en esta zona, pero sin un solo disparo, sin violencia, todo por la paz, con la ley en la mano, ya estas dos ciudades, estos dos municipios tan importantes, Ario de Rosales y La Huacana, tienen libre tránsito. Fue una acción conjunta con el ejército mexicano, reconocerle a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Policía, también estatal, a la Policía de Michoacán, porque en un operativo conjunto se logró que ya tengamos libre tránsito entre Ario de Rosales y La Huacana. La estrategia de seguridad va avanzando, está funcionando, esto se hace con inteligencia, con paciencia y sobre todo sin violencia. Ya sabemos que si usamos la fuerza no se puede combatir la violencia con violencia, eso solo genera y ha generado más violencia en Michoacán. Y bueno, pues muy contentos de verdad con esta semana, esperemos que la próxima sea igual o mejor a esta que estamos por concluir. Y bueno, pues buen fin de semana a todas y a todos. Mucho ánimo. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.